Amar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por abrazarte Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos